Hoy es un día especial, hemos podido concretar un sueño de 7 años que hemos venido madurando, hemos venido trabajando, lo hemos venido luchando y hasta que por fin llegamos a conseguir nuestro objetivo. Este centro de entrenamiento ha sido diseñado tanto en infraestructura como en programas de capacitación basado en las necesidades que hemos podido identificar de cada una de las unidades e instituciones que ustedes representan. Queremos llegar a donde ustedes con la mejor capacitación, con estándares internacionales, que ustedes tengan a la mano las herramientas técnicas para poder hacer todo lo necesario, para poder tener el acceso por cuerdas, el rescate a la mano con estándares internacionales. Estamos listos y a su servicio, esperamos poder contar con su participación en nuestros programas de capacitación. Gracias por ser parte de este proyecto, gracias por haber compartido con nosotros, les esperamos para que sigan con nosotros de la mano adelante en la información técnica. Bienvenidos.